Atención porque el Metropolitano tendrá horario especial en este feriado largo, ¿no? Con motivo de la festividad del Día de Todos los Santos. La Municipalidad de Lima informó que mañana, viernes 1 de noviembre, van a circular los buses de los servicios regulares A, B y C. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y el servicio Expreso 4 operará de 6 de la mañana a 8 y 30 de la noche. Asimismo, las rutas alimentadoras brindarán servicio desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. A excepción del servicio especial Gamarra, que será suspendido el sábado 2 y domingo 3 de noviembre. El servicio operará con normalidad, al igual que el jueves 31 de octubre. Declarado feriado no laborable para el sector público.